Como pueden ver, hoy voy a estar de mesera. Sorry que se tardaron un poquito, está ahorita un poquito ocupado. Es lo que te iba a decir, o sea... Ay, una disculpa, mira, pero ahorita ya están listos. Oiga, lo mire que escupió su taco, está todo bien. Sí, está crudo. No, está crudo. A ver, ¿quién vas a ver más tú o yo? No, está crudo. Sí, está crudo, mira, pruébalo. Pues es que se los volví a calentar como van a estar crudis. Pruébalo, chingada madre. Pruébalo. No, está bien, no. Quítate el pinche cubrebocas, quítate el pinche cubrebocas, pruébalo. Yo lo pruebo, está bien, no se ponga agresivo. Pruébalo, está asqueroso, está crudo. ¿Puedes probar tu taco, por favor? No, 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 no. Vengo y mejor me atiendes tú, la neta, güey. Hay maneras de hablar, hay maneras de tratar a una dama y pienso que aquí no es el lugar adecuado. Mira, esta güerita pendeja no va a ser ninguna dama, güey. Oye, no hay necesidad tampoco, ¿eh? Te lo puedes llevar si quieres. ¿Sabes qué me voy a llevar? Te voy a llevar esto. Buenas tardes, bienvenida a Visabella. Mira, esta está reservada y la de allá también. Como ahorita, por acuerdo de lo que está pasando, nos estamos reservando el de... Sí, ya está lista. Ok. Este es nuestro menú. Igual, si necesitas algo más, me dices. Chacha. Sí, dime. Sí, mira, pasa rápido. Me traes dos de pescado, por favor, y una cerveza indio, por favor. Gracias. Ah, ¿los tacos de pescado? Ok. Ok. Oye, ¿la cerveza de cuál quieres? Ya te había dicho, te dije indio. Ok. Me la abres aquí, por favor, no quiero vivir acá. Aquí me la abres, ¿ok? Ok. Y los tacos con todo. Ok. Con todo. Nada más tráeme el limosito al lado, por favor. Ok. Gracias. Con permiso. Adelante. Sorry que se tardaron un poquito. Está ahorita un poquito ocupado. Es lo que te iba a decir, o sea, traigo prisa, vengo del trabajo, nada más es mi hora de lunch. Ay, una disculpa, mira, pero ahorita ya están listos. No sé de qué salsa te guste más. Y... ¿No tienes salsa casera? Sí, si gustas ahorita te la hago. Es de tomatillo. Es que yo vengo por las salsas caseras que dan aquí, pues por eso. Ok. Es de tomatillo. ¿Tienes una charolita, por favor, con salsa casera de la que hacen aquí? Sí, claro. ¿Eres nueva, verdad? No. ¿Quieres que te la... Sí, por favor. Pero, ¿por qué no me la limpias antes? Ya estaba limpia. La limpié abajo. No, pero... Eres nueva aquí, ¿verdad? No. Es que siempre cuando llegas a un lugar tienes que limpiarle la... La limpiaron en la barra. Yo no lo miré. Es el problema que yo no lo miré. Ok, no te preocupes. No me dijiste, estamos en una contingencia y no me la limpiaste aquí. No te preocupes, yo te la cambio. No pasa nada. Te encargo la salsa, por favor, empie y rápido. Sí, claro. Por favor, si no te molestes. Dime. Me voy a limpiar con los dedos, con los ocho. Mi amor, aquí le puse la servilleta y los cubiertos. No, yo quiero mi servilletero, por favor. Claro. Oye, está siendo un poquito de frío, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Sí. Oye, hablando de frío, creo que ya se me enfrió ese. Pero puedes calentar, es que te tardas mucho. También ha llegado la salsa. O sea... No sé si me lo puedes calentar, no sé cómo le hagan. O me preparas otro, porque eso ya se me enfrió bastante. Claro que sí, lo que usted diga. Pero por favor. Ay, creo que este cliente está como un poquito molesto. Y sí me está haciendo como que regañar mucho, pero... Vamos a atender lo mejor que se pueda para que se vaya contento. Recuerden que lo importante es ser pacientes y pues mantenernos respetuosos ante la gente, ¿no? A ver cómo nos va. Listo. Mira, incluso te traje chips. Aquí está tu chivecita, ya está limpia. Taquitos. Gracias. Y salsita. Aquí están los cubiertos. ¿Pero no tienes de la verde? De eso te comenté hace rato que no me dejabas hablar. Solamente es de tomatillo rojo. Pues ya qué, voy a tener el picholi de la salsa que me trajiste al principio. Porque eso no pica. Ay, amigo, perdón. No sé bien, gracias. ¿Se te presta algo más? Sí, ahorita te hablo. Ahorita te hablo. Bueno, estoy para servirle. Mi nombre es Aime. Sí, está bien, gracias. Gracias. Muchacha. Oiga, lo miré que escupió su taco. ¿Está todo bien? ¿Quién cocinó esto? Yo lo cociné. Lo que pasa es que ahorita nos faltó personal y estoy cubriendo las dos áreas. Pero eres nueva, ¿verdad? Déjalo ahí. No, pues tengo que ir. Eres nueva, ¿verdad? Pues ya tengo una semana que entré y me están deteniendo. Sí, se te nota, ¿eh? Se te nota e incluso en la cara se te ve. ¿Pero qué tiene que ver mi cara con...? Está cruda la comida. ¿No está crudo? Está crudo. No está crudo. A ver, ¿quién vas a ver más, tú o yo? Pues... Mi cliente siempre tiene la razón. Y te estoy diciendo que está crudo es porque está crudo. No está... Si está crudo, mira, pruébalo. Pues es que se los volví a calentar como van a estar crudo. Pruébalo, pruébalo. No, está bien, ¿no? Quítate el pinche cubrebocas, quítate el pinche cubrebocas. No, hace falta, yo lo pruebo, está bien, no se ponga el recibo. Pruébalo, está asqueroso, está crudo. Hey, ¿qué onda, chicos? Los saluda su amiga Amy Díaz y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube, Amy Díaz Oficial, y me sigan en todas mis redes sociales, ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC porque tenemos muchísimas sorpresas para ti.